El viento deshocó una flor, una rosa roja que cayó cerca de mí La recogí, noté que la rosa lloraba por ti Una rosa que al morir llora conmigo este cruel sufrir Pena de amor y en mi dolor recuerdo el momento en que tú te me fuiste Es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste, un rosa marchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere y que sin palabras parece musical Volverás, volverás, volverás Cariño y si vuelve nuestro sol, volverá a brillar y su pulgón Revivirá a la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere Mira, es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste, un rosa marchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere y que sin palabras parece musical Volverás, volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Cariño y si vuelve nuestro sol, volverá a brillar y su pulgón Revivirá a la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.